Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Innovación, a los que ya estáis aquí con nosotros en la sala, a los que están viéndonos al otro lado del streaming y siguiendo la conversación vía Twitter. Mi nombre es Ignacio Villoc, soy responsable de la Agenda de Actividades e Eventos de los Centros de Innovación de BVA y voy a emplear un par de minutos para daros la bienvenida, para explicaros quién es la primera vez que está en el Centro de Innovación. Bien, pues entonces tengo que explicar alguna cosa adicional. Este centro abrió sus puertas hace algo más de siete años para momentos como este, para compartir ideas, compartir proyectos, compartir conocimiento, para generar conversaciones sobre innovación, sobre emprendimiento, sobre tecnología, sobre cómo hacer la vida más fácil a las personas, iniciar conversaciones que empiezan aquí en esta sala y a menudo luego continúan en Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Slicer, Google+, en las redes sociales. Allá donde haya conversaciones sobre innovación, allá donde haya contenidos generados por usuarios sobre innovación, tratamos de estar presentes y os invitamos desde ya a ser parte de esta conversación. Hoy el tema que nos trae, pues es especialmente yo creo que relevante para muchos, para todos, pero para algunos más que otros, y es la tecnología con un común fin social. BBVA no es una empresa tecnológica, sin embargo, y a menudo se cae en la trampa de asociar innovación y tecnología y son dos cosas que no tienen por qué ir innecesariamente unidas. Sí que es verdad que vivimos en un momento de revolución tecnológica, por antes, sin precedentes en la historia de la humanidad, mucho en el mundo digital y en el mundo online, pero cuando vamos a nuevos materiales, la impresión 3D, estamos viendo desarrollos fascinantes, la internet de las cosas, los dispositivos conectados y todas estas cosas al final van a tener sentido si hacen la vida más fácil las personas y entran en esa dimensión social. Si a todos y cada uno nos simplifican la vida. Sobre esto es lo que vas a hablar tú hoy, creo, y con mucho más, desde luego, con mucho más criterio y más información que yo. Por mi parte, nada más que invitaros a seguir en contacto con el Centro de Unión de BBVA, a los que queráis profundizar un poco más y saber qué está haciendo una entidad financiera en esta revolución digital, de los medios de pago, de las nuevas experiencias de usuario, del mundo de bitcoins y del P2P, del crowdfunding y todas estas cosas, estaremos encantados de compartirlo con vosotros y tenemos jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y conversaciones en estos canales. Nada más, bienvenidos. Enrique, Carmen, como decimos en BBVA, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias Nacho y muchas gracias al Centro por habernos acogido a la Fundación Tecnología Social, FTS, que somos los que ya llevamos pues como 22 veces organizando este evento que se llama Almohadilla, porque estamos en Twitter. Almohadilla Cat Smart, que viene de Club de Amigos de la Tecnología Social y el MAD de Madrid. Muy bien, porque somos gatos en Madrid y tal, aquí viene el nombre. El agradecimiento es grande porque hacía tiempo que le habíamos echado el ojo, y lo dice encima un ciego, ¿no?, a este centro, simplemente porque nos parece un escenario súper adecuado para realizar encuentros como estos, que no son especialmente multitudinarios, digamos en lo presencial, pero que sí que pretenden y lo van consiguiendo, ya llevamos 22 ahí perseverando, este es el 22, un networking y un encuentro entre gente interesada en una tecnología que está ahí, pero en una aplicación de ella que va mucho más allá del hecho de que esté ahí, va más allá en lo social. Social no es caridad, social no es dar tecnología para, yo que sé, para cualquier sitio, de cualquier manera, social desde luego se aparta, o sea, es para toda la sociedad. Tecnología es, tecnología social para nosotros, es considerar a la gente como, a la persona, como centro de la tecnología, que se haga tecnología apropiada para ella y que por tanto se mejoren sus condiciones, pues de trabajo, de vida, de integración, de lo que sea. No había aviones, porque la gente no volábamos y se han hecho y entonces la gente ahora volamos. Quiero decir, la tecnología lo que hace es potenciar las condiciones físicas, mentales y demás de la persona. Y eso es lo que desde 2008 la Fundación Tecnología Social llevamos intentando promover en esa parte nueva en la que la tecnología social no solo es un beneficio, desde luego no es una caridad, sino una calidad y por supuesto, y lo decimos también como empresarios que somos algunos, es oportunidad de negocio, por supuesto, porque es ampliar el target y es tener al cliente mucho más contento. Sin extenderme mucho, como hago otras veces más en otros eventos, no quería estar yo hablando mucho tiempo, pero sí deciros que estamos muy cerca, la Fundación Tecnología Social, sobre todo para los que sois nuevos, pues habiéndoos dicho un poco lo que es y ya después en la web, pues como vamos a pegar el vídeo y en el boletín lo mandaremos, sabéis cuál es nuestra dirección y podréis ver nuestros estatutos, nuestros principios, nuestros medios y nuestros fines, pero sí deciros que estamos en puertas de organizar un encuentro que hacemos anual, al que por supuesto, pues seguro que Carmen también vendrá y otra gente que ha pasado por este CATS, que se llama ERST, que no es más que encuentro, no es congreso, no es un gran encuentro, sobre responsabilidad social tecnológica, que de forma quizás paralela a lo que es la tecnología, la tecnología, perdón, la responsabilidad social corporativa, pues pretende efectivamente volver a juntar, pero ya una vez al año y en muchos temas, en una jornada y media, a personas, todos como personas, y después productores de tecnología, investigadores y gente interesada en el tema, a fin de hacer un gran networking alrededor de lo que es las ventajas y los beneficios de la tecnología social. O sea, cada vez van saliendo más resultados de este tipo de encuentros y nosotros si algo tenemos, porque hemos nacido con la crisis, la FTS, es perseverancia, es una de muchas virtudes que hacen al emprendedor social y a las organizaciones fuertes, pero una de ellas desde luego es perseverar, porque en estos tiempos, más que nunca, a la velocidad que va la tecnología y las personas y la situación crítica de crisis económica y de modelos que tenemos, o perseveras, o desde luego esto se hubiera roto en dos años. Y aquí seguimos. O sea, seguiremos contando que la tecnología social es un beneficio, tanto para las personas como para los que producen tecnología, y entonces, y finalizo, el 12 y 13 de marzo, en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campus de la carretera de Valencia, celebraremos nuestro cuarto ERST, Encuentro sobre Responsabilidad Tecnológica, con el apostrofito y el 15, que significa el año que es. Hashtag, pues eso, ERST15, y en Twitter, arroba ERST, que podréis seguir. Dicho lo cual, hemos elegido, siempre tratamos de buscar cosas que sean novedosas, que no sean muy conocidas, pero que enseguida que nos las cuenten, sobre todo porque elegimos también gente que lo sabe contar, que eso no es muy común, hay gente que sabe mucho de cosas, pero no la sabe contar, no la sabe transmitir, no es el caso de nuestra ponente de hoy, de Carmen Fernández Panadero. Pero, solemos elegir temas que sean novedosos, y más, y más, en este caso, que nos estamos estrenando, nos estamos poniendo de largo con este gran centro de innovación del BBVA que nos ha acogido, y al que vuelvo a agradecer. Y por tanto, pues buscando, buscando, y no precisamente en el baúl de los recuerdos, sino en el de la actualidad, pues nos hemos encontrado a Carmen y su trabajo, y su equipo, nosotros tenemos muy buena relación con universidades, en general, pero con Carlos III en particular, donde ella trabaja ahora en el campo más de la teleco, bueno, ya después nos lo contará bien, aunque su licenciatura es en física, así por la Complutense de Madrid, con la que tenemos una relación impresionante también, pero además nos atrajo mucho el tema, porque como poníamos en el tema, digamos, atrayente, pues va de cerebro, va de qué puede hacer tu cerebro contigo, ese gran desconocido, ese del que decimos muchas veces que conocemos en no sé cuántos porcientos, y ese del que hemos hablado a veces, aunque de momento no estamos hablando muy profundamente, pero en cuestiones como cosas que hemos hecho, que estamos colaborando, pues a lo mejor también con la Universidad Complutense, pues en temas de, no sé, de sentidos a través del cerebro, de cambio de sentidos, de visión y tacto, este tipo de cosas que acaban confluyendo en ese, en esa unidad lógica del proceso, en ese gran procesador, que no es un microprocesador, porque es todavía muy gran desconocido, que es el cerebro. Así que, Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Nos hemos conocido hoy, además, de todas maneras, en físico, o sea que... Nos hablan por teléfono, pero hasta hoy no nos... Que encanta, así que ponme una cara como si nos hubiéramos... Estamos contentos de habernos conocido. Yo lo que voy a hacer es apagar mi micrófono e irme para allí y verte tu presentación, que va a ser muy interesante, lo sé porque he visto otras, y después volvemos y te hago, pues no tercera nota, pero hacemos ese coloquiejo que solemos hacer después. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Agradecer a Enrique y también a Juan Carlos haberme traído aquí y tener la oportunidad de compartir con vosotros lo que hemos estado haciendo estos últimos años. Yo vengo, efectivamente, de la Universidad Carlos III de Madrid. Estamos en el de Ganés. Os voy a contar un poquito quiénes somos, a qué nos dedicamos, qué son los proyectos un poco insignia que tenemos y acabaremos contando cuál es nuestro último proyecto. ¿Quiénes somos? Pues somos del Departamento de Ingeniería Telemática. En el Departamento de Ingeniería Telemática somos como dos grandes grupos, uno más dedicado a temas de redes y otro más a temas de aplicaciones y servicios telemáticos. Nosotros estamos dentro del de aplicaciones y servicios telemáticos y allí también tocamos muchos palos. Hay gente dedicada a tiempo real, gente dedicada a la web semántica, gente dedicada a computación ubicó y seguridad y nosotros nos hemos centrado en los temas de educación. ¿Qué es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es proporcionar soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia de aprendizaje. Pero que mejoren la experiencia de aprendizaje, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que se supone que es una buena experiencia de aprendizaje para nosotros? Pues nosotros le hemos puesto dos ingredientes. Queremos que las experiencias de aprendizaje sean transformadoras por un lado y por otro lado fáciles de recordar. ¿Qué significa que sean transformadoras? Pues que si has aprendido algo, tu vida cambie de alguna manera. A partir de ese momento empiezas a hacer las cosas de una forma distinta porque hay algo que has incorporado a tu vida que funciona de manera distinta. Y que sea fácil de recordar, ¿para qué? Pues cada vez que se nos presente una situación en la que vamos a ser capaces de reutilizar ese conocimiento, pues que seamos capaces de recuperarlo completamente para poderlo volver a utilizar. ¿Implica esto que sean nuestras experiencias complejas y muy elaboradas, con mucha tecnología? No necesariamente. O sea, una experiencia transformadora y fácil de recordar puede ser una cosa muy sencilla. Me gusta recuperar un ejemplo que mi hermano, que es de divulgación científica, se lo cuenta bastante a sus alumnos. ¿Qué es el siguiente? Me vais a permitir que sea un poco escatológica en este momento. Aquí tenemos una escena que es alguien tirando de la cadena. Alguien tirando de la cadena es una escena que se nos da en casa muchísimo. Hay que enseñar a los niños que cuando tiren de la cadena, luego cierren la tapa. En los institutos es tremendo porque ahí hay un olor impresionante. Entonces tú puedes hacer esto de muchas maneras. Puedes decir a la gente castigarla, la puedes premiar, cuando lo hagas un cierto número de veces bien, lo gamificamos, lo que queráis. Pero las tapas siguen abiertas. ¿Qué hace falta para que alguien empiece a cerrar la tapa? No hace falta mucho, solo hace falta información. ¿Sabéis hasta dónde llegan las salpicaduras cuando tiramos de la cadena? Pues llegan exactamente hasta dos metros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente se asoma para ver por dónde se va aquello, se llevan a mitad puesto. Entonces, claro, no necesitas mucho más. Con esa información ya es una experiencia transformadora y es una experiencia fácil de recordar. No me recordéis, a partir de ahora cada vez que vayáis al servicio. Pero la situación la entendéis. Si es transformador, no necesito hacer absolutamente nada con el niño. Necesito premiarlo, castigarlo, gamificarlo, contarle la importancia. No, es un dato. Y ese dato es capaz de cambiar la información. Entonces, ¿qué hace que nosotros recordemos las experiencias? Pues al final somos seres sensoriales. Nuestra relación con el mundo, pues típicamente es a través de nuestros cinco sentidos. Hay veces que implicamos más uno u otro en función de nuestras preferencias, en función de nuestras capacidades. Pero ni siquiera nosotros, con todas nuestras capacidades, con nuestros sentidos, que son siempre los mismos, guardamos la información siempre de la misma manera. Por ejemplo, si tenemos una experiencia significativa, pues si recordáis vuestro primer beso o si tenéis hijos el día que nace tu hijo, de ese día lo recuerdas todo. Recuerdas la ropa que llevabas puesta, recuerdas cómo te sentías, recuerdas un aroma, a lo mejor recuerdas sonidos que había por ahí. Recuerdas un montón de detalles. Las has grabado con todos tus sentidos. Sin embargo, que si os pregunto qué desayunasteis antes de ayer, pues probablemente no os acordéis. Y si os digo, no, hacer un esfuerzo e intentarlo recordar. Pues entonces uno empieza a ir para atrás, a lo mejor empieza a rebobinar todas las experiencias que han pasado de hoy antes de ayer, otro recuerda una imagen, otro recuerda el olor del café. Cada uno recupera esa información, pero únicamente con el canal predominante, con el que suele guardar la información. ¿Qué pasa? Que cuando hay algo, algún evento, por ejemplo, si yo reconozco una música que fue la que escuchaba en el momento en el que di mi primer beso, ese recuerdo viene otra vez a mí. Es decir, si yo la experiencia la he grabado con todos mis sentidos, me resulta mucho más sencilla de recuperar. Sin embargo, si la he grabado así como, he filtrado casi toda la información que pasaba por allí en ese momento, pues solamente cuando ataque a ese ancla con el que yo he guardado la información, voy a ser capaz de recuperarla. ¿Qué pasa además? Que las percepciones no son solamente externas, también son internas. Bueno, pongamos en esta situación, llegamos al trabajo, llega el jefe y nos dice, mañana es el próximo día de vacaciones. Y nos dice, oye, que no te vas a poder ir de vacaciones mañana porque se ha puesto malo tu compañero, viene el director general, tienes que hacer una presentación ante la dirección de la empresa. Allí nuestro cerebro empieza a trabajar, empiezan a sudarte las manos, empiezas ahí a tener una tensión impresionante. Misma situación, no ha pasado nada todavía, ni ha venido el de la empresa, a lo mejor todo eso cambia de aquí para mañana, pero tu sensación interna es esa. Llega y dice, oye, que hemos pensado que hay que remodelar la empresa, así que todos os vais a ir de vacaciones una semana antes porque hay que pintar. Bueno, pues aquí tú ya empiezas a verte en la playa, andando por la arena. Tus sensaciones internas cambian, al final el cerebro es muy fácil de engañar. La química que descargamos internamente, al cerebro le da un poco igual que la experiencia haya sido externa o que tú te la hayas imaginado. Pero el cerebro es fácil de engañar, no solamente por eso. Incluso si tenemos en cuenta nuestros sentidos, pues además si sabemos la trampa es muy difícil de ver cuál es el resultado. Os he puesto aquí un par de vídeos del programa 314, de la 2. Entonces en este primero vamos a ver cómo engañamos al cerebro visualmente. Aquí tenemos una persona muy alta, una persona que es como 5 veces más chiquitita que la primera, y ahora vamos a ver cómo se intercambian de sitio, la persona que era grande pasa a sentarse en la silla y pasa a ser muy chiquitita y la otra pasa a ser grande. Pero de momento no vamos a mover ni la cámara ni nada, va a estar todo grabado desde el mismo sitio. Vale, ¿veis? Ahora este señor que estaba pequeñito se levanta, viene hacia acá y la señora se sienta allí y aparece muy pequeña. ¿Cuál es el truco? Pues fijaros, las patas de la silla están delante de la persona que vemos grande y el asiento en realidad no está encima, está detrás y es mucho más grande, por eso al señor lo vemos pequeño. Es una ilusión óptica, es muy fácil engañar al cerebro, incluso cuando hemos visto que se ha levantado y va para atrás, realmente no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Esto con respecto al sentido de la vista. Pero también es muy fácil engañar a los demás sentidos. Aquí tenemos un vídeo, vais a ver a este señor y vais a escuchar un sonido. Entonces, el señor está pronunciando una sílaba con su boca, digamos, en el lado derecho y está pronunciando otra en el lado izquierdo, pero la sílaba que dice es siempre la misma. Entonces, ahora, fijaros. Seguir un poco las instrucciones. Mira la parte derecha de la pantalla. Ahora la parte izquierda. La ilusión se produce porque lo que vemos no corresponde con lo que oímos. Mandar la vista sobre la audición. Cuando cerramos los ojos, lo que oímos realmente es lo que ocurre realmente, que es el sonido BA de barca. Y cuando los abrimos, entonces interferimos esa BA de barca por PA de palma. Vale, entonces, aquí estamos otra vez engañando al cerebro. Estamos viendo una cosa, estamos escuchando otra y el cerebro lo integra de la mejor manera que sabe. ¿Y cómo es de la mejor manera que sabe? Pues acopla las dos cosas. Este es otro tipo de engaño. En este caso, al que vamos a engañar es al tacto. Entonces, esta experiencia se llama el efecto Pinocho. Se puede hacer con dos personas o se puede hacer con tres. La situación es la siguiente. Una persona está sentada. Tú estás sentado. Con tu mano predominante, sea la derecha o la de la izquierda, hay otra persona sentada delante de ti y empiezas a tocarle las narices, literalmente. ¿Vale? Y con el mismo movimiento, con la otra mano, te lo estás haciendo sobre tu... Esto funciona mejor si hay una tercera persona detrás de ti y la persona que toca tu nariz es la otra, no eres tú directamente. Si tú estás así un minuto, al cabo de un minuto, tú tienes la percepción de que la nariz te llega hasta la nariz del de delante. ¿Por qué? Porque tu cerebro está integrando que tú, por un lado, estás sintiendo el tacto de una nariz en tu dedo, pero por otro lado estás sintiendo la nariz. Se integran los dos sentidos. Entonces, tú tienes la sensación... Esto lo podéis probar si queréis luego en casa a jugar con los niños. Tienes la sensación... Pero tienes que estar un rato, ¿eh? Hasta que no estás un minuto, no pasa. Y hay gente que le pasa así como a flash. Cuando lo haces solamente dos personas, te pasa como en momentos así concretos. Cuando lo hacen tres personas sí que tienes la sensación continua, ¿vale? Entonces, es facilísimo, como veis, engañar al cerebro. ¿Qué dijimos nosotros? Dijimos, jolín, pues si es tan fácil engañar al cerebro, vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, nos hemos... Hemos creado una metodología que la hemos llamado FIMEL, que significa Physical Mental and Emotional Learning. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues hemos visto hasta ahora que el cerebro... Cuanto más significativa es la experiencia, con más sentido la estamos grabando en nuestro cerebro. Cuanto más sentido la hemos grabado, más fácil nos resulta recuperarla luego. Y además, a nuestro cerebro le da igual que la experiencia sea de verdad o de mentira. Internamente, para la química de nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Pues vamos a aprovechar todo esto. ¿Cómo intentamos aprovecharlo? Pues lo que hicimos fue... ¿Que la experiencia es significativa? Estupendo. ¿Que no es significativa? Nos inventamos una historia para hacerla significativa. ¿En qué consiste FIMEL? Consiste en dos cosas. Por un lado, es para diseñar experiencias de aprendizaje que sean significativas. Y por otro lado, para documentarlas de alguna manera, para capturar todas las experiencias que hemos vivido y ser capaz de reproducirlas más adelante. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue crear... Había un mitólogo que se llamaba Joseph Campbell, que se puso a estudiar cuentos, mitologías, religiones, de aquí hacia la antigüedad. Y entonces detectó que había un patrón narrativo común en todas estas cosas, tanto en los cuentos, como en las mitologías y como en las religiones. Ese patrón común le dividió en doce pasos y lo llamó el viaje del héroe. ¿Y este patrón por qué es como? Pues se lo inventó uno y los demás lo fueron copiando. Pues los psicólogos, digamos, Carl Jung y otros psicólogos dijeron, pues no, en el fondo todo este patrón se repite. ¿Por qué? Porque las historias no es más que la forma que nosotros tenemos de resolver nuestros problemas. Proyectamos el problema en un modo historia, digamos, y luego a partir de ahí somos capaces de resolverlo. Entonces, bueno, pues con este patrón narrativo, luego uno de los guionistas que trabaja por aquel entonces en Hollywood, que se llamaba Christopher Bogler, pues creó un patrón que lo llamaba el viaje del escritor y a partir de ahí se ha generado muchos guiones de Hollywood. Pues La guerra de las galas, El señor de los anillos, Matrix, todos estos siguen más o menos el mismo patrón narrativo. Que al final es el mismo patrón narrativo que tenemos en el aprendizaje. Si estos doce pasos os los reduzco a cuatro, digamos, al final tenemos primer paso, incompetencia inconsciente. Me quiero sacar el carnet de conducir, todavía ni sé conducir, ni me importa ni nada, ni me apunta a la autoescuela. Incompetencia inconsciente. Segundo paso, incompetencia consciente. Ya he sentido la motivación de aprender, he ido a la autoescuela y ya sé lo poco que sé, todavía no soy capaz de manejarme. El tercer paso, competencia consciente. Empiezo a manejarme con el coche, pero tengo que poner los cinco sentidos para saber lo que estoy haciendo. Y el último paso ya sería la competencia inconsciente, que ya lo integro y trabajo, digamos, de manera natural con ellos sin necesidad de pensar todo el rato en lo que estoy haciendo. ¿Qué le pasa a este patrón narrativo? Pues que como todos los patrones narrativos son lineales. ¿Qué hemos hecho nosotros? Les hemos puesto como dos baños, ¿no? Por un lado el baño de la gamificación y por otro lado el baño de la pedagogía. El baño de la gamificación lo que hemos hecho ha sido decir y en todas estas partes del aprendizaje qué elementos de gamificación son los que mejor funcionan. Por ejemplo, el tema de la competición, que siempre se cuenta en gamificación. Si tú estás en la fase al principio cuando todavía no sabes nada y demás, no te apetece competir, no es lo que te presta, ¿no? No es un momento... Ahí lo que tienes que hacer es que el error sea divertido, que fallar sea algo divertido. Entonces, hemos cogido diferentes elementos de gamificación y hemos puesto en qué parte del viaje del héroe tendríamos que incluir cada uno de ellos. Y además hemos dado un baño de pedagogía. Es decir, ¿qué inteligencias son las que intervienen en cada una de estas partes? La parte de las inteligencias múltiples. Si queremos hacer aprendizaje colaborativo, ¿en qué momento tiene que estar la colaboración? ¿Y qué tipo de colaboración? Ese tipo de cosas, ¿no? Y después, con todo esto hemos dicho, vale, muy bien, tenemos esta estructura, somos capaces de generar una historia lineal, luego somos capaces de bifurcarla utilizando gamificación y además lo utilizamos para enseñar. Pero todas esas experiencias, ¿cómo las documentamos luego? Usamos el típico diagrama de barras, no estamos ganando nada. Entonces, hasta aquí todo muy bien, el papel lo aguanta todo. Y dijimos, vale, muy bien, vamos a salir a la calle con todas esas ideas y vamos a poner esto a funcionar en diferentes experiencias para ver si lo aguanta o no lo aguanta, ¿no? ¿Y qué hicimos? Hicimos tres experiencias probando con diferentes gente de diferentes edades, con diferentes tecnologías y con problemas reales, ¿no? Que encontráramos reales. Os voy a contar estas tres. La primera es un museo que hicimos en educación infantil, en este caso era aprendizaje formal, teníamos a los alumnos, hacían las actividades que hacían siempre y nos pidieron a nosotros que añadiéramos algo de tecnología a esas actividades. ¿Qué tecnología utilizamos? Realidad aumentada, etiquetas RFID y móviles. ¿Qué generamos al final? Pues ahora lo enseñaré y lo que generamos al final fue como un tablero de juego para que los niños pudieran replicar esa experiencia. En el segundo caso, hablamos con un museo, el Museo de Ciencia de Cosmo Caixa, que lo han cerrado, pero ahora han vuelto a abrir otro museo de ciencia allí en esa institución. En este caso era aprendizaje informal, eran grupos de colegios, pero no lo hacían en su clase, sino que iban al museo y el problema que tenían es que nosotros nos damos a los chicos al museo, hacemos un taller con unos poquitos, pero los demás, mientras tanto, están en la exposición permanente, que como su propio nombre indica, es permanente. Con lo cual, el primer año es estupendo, el segundo año se nos aburren como ostras. Vamos a hacer algo para que esa exposición cambie de un año a otro sin cambiar los artefactos porque es algo que no podemos hacer. Y la tercera surgió de una conversación con un profesor que tenía yo en primaria de matemáticas, muy buen profesor, que le diagnosticaron que tenía esclerosis múltiple y entonces empezó a, pues eso, no podía moverse, acabó en una silla de ruedas, tenía muchas dificultades. Cuando fuimos a verle, él nos decía, si el problema de esto no es el que dice la gente, no es que haya que educar a todo el mundo desde pequeños y tal, tú ves a una persona que aparca en el paso de cebra, tiene un niño y ha sufrido tres veces con el carrito y nunca más vuelve a hacerlo, o se ha caído, ha tenido una quince, ha tenido que ir con las muletas y nunca más vuelve a hacerlo. Entonces dijimos, es tan fácil, vamos a probarlo. Entonces, hicimos un mundo virtual para experimentar las dificultades que tiene una persona en una silla de ruedas para poder un poco concienciar al público en general. Pues vamos con la primera. En la primera, ¿qué hacían? Pues eran gente que trabajaba por proyectos. Entonces, ellos lo que hacían era, vamos a hablar de pintura y todo lo que hacemos ahora en educación infantil con cinco años, los colores, los números, memorizar, todo esto lo vamos a hacer alrededor de pintura. Entonces, le decimos a los niños que investiguen de Van Gogh, de Velázquez, que traigan cuadros, que hablen con sus padres, unos los traían de internet, otros iban a un museo. Con toda esa información la seleccionamos y ahora vamos a reproducir esos cuadros famosos en clase. ¿Qué nos pidieron a nosotros? Pues nosotros hacemos esto todos los años y luego hacemos una exposición en la que van los padres y los padres ven los cuadros allí. Entonces, ¿qué queremos? Que vengáis con los teléfonos móviles que nos habéis enseñado y que el padre enchufe al cuadro y vea cómo se llama el cuadro y cómo se llama el pintor. Y nosotros decíamos, ¿y qué añade eso? A poner un cartel. No añade nada. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos algo un poquito más elaborado? Entonces ya nosotros aquí se nos fue demasiado la mano, ¿no? Y dijimos, pues es que ahora vamos a hacer que los niños cuenten cómo lo han hecho ellos, que te expliquen la técnica, que hablen del pintor y además cuando vengan los padres y las abuelas que cojan el móvil y digan allí, ¿cómo les ha parecido? Hacemos una votación que la proyectamos en una pantalla. Espérate, estamos hablando de los padres y las abuelas de un barrio sur de Getafe, tienen el móvil pero solo saben llamar con él, no ven para hacer todo eso que tú quieres hacer y además en la sala donde lo vamos a poner los códigos QR no funcionan porque no hay luz. Vale, pues entonces entre, digamos, el no hacer nada y nuestra irrealidad pues llegamos a una solución de compromiso. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues los chicos hicieron aquí, veis las reproducciones de los cuadros famosos utilizando diferentes técnicas, veis aquí una menina de Velázquez hecha con témpera, luego veis aquí un cuadro de vino puntillista, luego aquí trabajaban la forma geométrica, entonces hicieron un cuadro de Kandinsky que tiene así muchos círculos que se llama estudio de color con cuadrados y luego también trabajaban la motricidad fina, por ejemplo, en el caso de la muchacha en la ventana de Dalí la recortaban, también en la región de Picasso lo recortaban, lo ponían en 3D, ponían su foto como para integrarse ellos en el cuadro y hacían bastantes cosas. ¿Qué hicimos después? Pues llegamos a una solución de compromiso, no tenía ningún sentido poner a la gente a interactuar con unos móviles que además eran móviles RFID que ellos no sabían utilizar, entonces nos venía muy bien que fueran RFID porque ¿qué hacían? Acercaban el móvil a la etiqueta y automáticamente se les disparaba el vídeo del niño contando lo que hacía aquí, os he puesto aquí un par de vídeos para que veáis más o menos lo que contaban los niños. Al final lo de puntuar aquí todo con el móvil, imposible con ellos, lo que nos dijeron es no, nosotros queremos que los niños que vengan a ver la exposición pongan un post-it y escriban y dibujan que es lo que les estamos pidiendo que hagan ahora y que los abuelitos pongan puntos y ya está. Entonces llegamos a una solución como os digo de compromiso. Os voy a enseñar un poquito los vídeos que hacían los chavales que eran muy cortos pero estaban bastante bien y lo grabaron también con el propio vídeo. Para ellos, para el profesor dijo que había sido muy útil porque claro no lo mismo pedirle al niño memorízate en qué año nació o no sé quién y ahora en clase me lo dice es que decir mira tú cuéntame cómo lo has hecho y ahora van a venir tus padres y te van a ver aquí en el vídeo, en el móvil y tal para ellos era muchísimo más motivador. Entonces aquí en el primero vamos a ver a un niño que nos está hablando de Matís y soy capaz de encontrar el cursor aquí. No sé si se oirá bien. Los niños los hemos piselado la cara porque no teníamos las autorizaciones firmadas todavía. Uy va, me veo. Matís, la fiel, en Francia en 1869 ¿Veis? Aquí le ponemos el mapa de Francia para que vean dónde es. Cuando la mujer pasó muy tiempo en la cama con una enfermedad y su madre la llevó de una caja de acuárela. Entonces fue cuando comió fácil. Entonces le enseñaba cosas de la vida del artista que ellos comprendían porque estaban cercanas a ellos, ¿no? Se puso mal, los regalaron acuárelos y los empezó a pintar y eso es cierto, ¿no? Y forma parte de la vida del artista. Y aquí hablaban un poquito de los girasoles de Van Gogh. Los girasoles, barrio, barrio y alorio. Nosotros hemos pintado con gente en algunos cuadros aparte de los girasoles y en algunos quince. Me dicen una aparecen doce y de otros quince porque ellos están lanzando los cuadros también para aprender a contar. El tema de los colores era otro de los que trabajaban también con los cuadros. Estaban con los colores básicos. ¿Vale? Entonces decimos bueno, ya se ha ido la exposición, ha estado muy bien. Después decimos bueno, y tenéis fotos, tenéis vídeos que hacemos nosotros ahora con esto. Esto está estupendo pero como lo recordamos, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, pues pensamos en crear un juego. Esto estamos todavía en fase de creación con ellos pero sí que tenemos los primeros prototipos que los he traído para que lo veáis. Básicamente es parecido a Monopoly. ¿Qué tenemos? Os los paso ahora para que lo veáis. Tenemos las tarjetas que son las mismas que teníamos en la exposición con códigos RFID que los podemos cambiar por códigos QR si en casa sí que tienen luz. Entonces ellos pueden enchufar con el móvil y escuchar los mismos vídeos que habéis estado viendo vosotros por aquí. Os las paso por si las queréis ver. ¿Y qué más hicimos? Pues pusimos tarjetas de suerte y tarjetas de actividad. ¿Qué eran las tarjetas de suerte? Las tarjetas de suerte eran todas las fotos que nosotros cogimos durante la actividad. Todas las fotos de los padres, los niños, ha caído un cuadro, pues las cosas que han pasado que no les habían gustado pierdes puntos o te retrasa un turno, o sea, todo eso es muy fácilmente asociable. Entonces se cae un cuadro, pues esperas un turno porque tienes que volverlo a acordar. Has colgado este cuadro muy alto y los niños no llegan. Ese tipo de cosas, todo lo que había pasado que os las paso también por aquí por si las queréis ver. Y luego teníamos las tarjetas de actividad que tienen que ver con los contenidos que ellos trabajaban en el curso. ¿Qué transmite? Miro con sus cuadros o cuántos, cómo son las pinceladas como pongo ahí, cómo son las pinceladas de Van Gogh, rectas o curvas, todo lo que tiene que ver con el contenido curricular. Estas son las de la parte de la parada. Vale, pues, ¿por qué nos sirve esto? Porque al final los niños, nosotros en esta metodología FIMEL podemos poner las cosas físicas, mentales y emocionales, pero podemos poner la historia y la parte del juego en lo más físico o en lo más digital, según nos convenga. A los niños nos conviene que tocaran las cosas. Entonces, al final, el repositorio este que creamos al final para recordar la actividad es algo tangible, es un juego. Y además, ¿qué permite? Permite que jueguen con ello muchas veces y vayan recordando todo esto. ¿Qué hicimos luego para los padres? Pues claro, los padres lo que quieren es recordar la exposición tal cual. Entonces, creamos un mundo virtual donde cargamos todos los cuadros, los vídeos de los niños y los vídeos de actividad. Aquí ya no necesitas ni móvil ni nada, esto lo ves desde tu página web. Cuando te acercas lo suficientemente al cuadro se te dispara el vídeo del niño contándotelo y cuando te acercas al pintor se te dispara el vídeo del niño contándolo. Entonces, este es uno de los ejemplos donde hemos probado la metodología. Segundo ejemplo, el científico rastado. Esta es la que os decía. Tenemos el museo, los niños que van al museo, unos cuantos se quedan en el taller y otros cuantos tienen que ver la exposición permanente año tras año. ¿Qué hicimos? Dijimos, vamos a gamificar la exposición permanente. Los módulos del museo van a ser siempre los mismos, pues lo que vamos a hacer es que cada año nos inventamos una historia diferente y los chicos los convertimos en los protagonistas de la historia. Aquí, bueno, la historia que usamos aquí la verdad es poco creativa es, han rastado a un científico, todos sus inventos han desaparecido, entonces tienes que ir por el museo redescubriendo esas cosas para poderlas volver a utilizar. ¿Qué hacíamos aquí? ¿Cuáles eran los truquillos? Pues los chicos llegaban al museo y los poníamos en grupos, pero los grupos tendrían que ser que nos permitieran involucrar a cualquier tipo de gente. Entonces creamos grupos donde estaba el líder que era el típico, a lo mejor así que le gusta un poquito más destacar o bien porque tenga más amigos dentro del grupo de la clase o porque sea el listillo. Entonces ahí nos encajaba muy bien. Teníamos el buscador que era el típico que no se puede estar quieto, necesita ir de un lado para otro, este era el que nos iba buscando los módulos en el museo, en el mapa. Teníamos el fotógrafo que normalmente era el típico niño así más calladito que lo que le gustaba era ver un poco qué es lo que estaba pasando pero no intervenir tan directamente. Teníamos el reportero que normalmente tenía mucha habilidad dialéctica y lo que hacía era escribir o teclear lo que les había parecido todo lo que iban haciendo y teníamos hermanitas que era el que lo tocaba todo, el que interactuaba. Todos podían hacerlo todo pero nosotros inicialmente les dábamos el tablet y les decíamos ¿Quién es tu equipo? Hazte una foto, el líder, el no sé qué. Cada uno se hacía una foto y a partir de ese momento nuestra historia estaba personalizada. Ya no le decíamos el líder que haga tal sino que salía él con su foto diciéndole que es exactamente lo que tenía que hacer dentro del museo. Entonces como os digo les dábamos un mapa y le mandábamos por el museo. Cada niño tenía un mapa distinto, tenía que ir a módulos del museo diferentes y cuando llegaba allí escaneaba con su tablet el código QR y le salía la historia. Cada uno tenía que encontrar a un científico diferente. ¿Qué pasaba en la historia? Pues en la historia pasaba que el científico se había escapado y había dejado alguna pista por ahí de alguna manera que ellos no podían recuperar inicialmente. ¿Y cómo la recuperaban? Pues para eso utilizábamos lo que habían hecho en clase. En clase ellos graban un montón de vídeos de experimentos que no siempre les encuentran el significado ni la utilidad en la vida práctica. Por ejemplo, si tú pones un huevo en agua y echas al agua el huevo flota. Estupendo. Y eso para que me va a dar dentro de mi vida. O si yo tengo un secador y pongo un secador de pelo así para arriba y pongo una pelotita arriba aunque mueva el secador no se cae la pelotita. Pues todos esos efectos que les explican con experimentos ellos no les encuentran en una aplicación práctica. Sin embargo, aquí dan pistas. Era esto que tú ya has hecho en clase tú lo ves aquí como una pista y entonces el científico en su huida te hago en el huevo del desayuno guardar la pista pero es que está todo lleno de piraña no la puedes coger lo único que tienes es el postre del desayuno ¿qué haces? Le echo la salsa subo el huevo cojo la pista o sea, eran ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues aquí os he puesto un poquito las fotos de personalizábamos los roles y el storytelling teníamos misiones y rutas que implicaban explorar el espacio físico los códigos QR para acceder a la información y claro, ellos accedían a la información y entonces les hacíamos preguntas. Ellos tenían que resolver el enigma con las preguntas que les íbamos haciendo. ¿Qué pasaba cuando los habían resuelto? Que les decíamos estupendo, hazte una foto resolviéndolo. Nosotros los teníamos cautivos ahí en un sitio del museo concreto que nosotros sabíamos cuál era resolviendo el enigma que sabíamos cuál era. Y después le decíamos y ahora escríbenos que esto era el que lo hacía el reportero ¿qué te ha parecido? Si ha sido fácil, difícil como lo has resuelto lo que quieras. ¿Qué hacíamos nosotros con todo eso? Nosotros teníamos una historia precargada sabíamos qué es lo que queríamos que aprendieran las niños. Si el niño iba al código que no era no le salía su aventura tenía que seguir buscando por los demás códigos del museo con lo cual al final nosotros hemos tenido a los chicos recorriendo el museo con una historia distinta y les hemos hecho fotos en los sitios que a nosotros nos ha interesado. ¿Qué tenemos al final? La historia montada con ellos como protagonistas ¿y qué les dábamos? Un cómic os lo he traído para que le echéis un vistazo ¿vale? Teníamos los cómics preconfigurados y lo único que hacíamos era cargar tres o cuatro fotos de los tres o cuatro sitios que les hemos dicho que interactuarán ellos y ¿qué dicen en las fotos en el bocadillo? Lo que nos pusieron en el chat. ¿Vale? Entonces es una manera también ¿este informe para quién le valía? Este informe les valía a los alumnos pero por ejemplo los del museo ¿qué es lo que querían saber? Los del museo querían saber cuánto tiempo había estado el niño en cada módulo cuánto había tardado de ir de un módulo a otro y si por el camino se había entretenido en uno porque eso me interesa mucho porque es que ese módulo llama más la atención. Esa información la teníamos al hacerles interactuar con las tablets nosotros le podemos decir al del museo cuánto tiempo ha estado cada niño en cada sitio y ¿qué le interesa al profe? Al profe le interesa cuántos han dicho bien las respuestas cuántos más si las hacen al azar si han pedido todas las pistas o no entonces somos capaces de generar informes distintos para cada uno de los para cada uno de los stakeholders digamos que tenemos aquí involucrado. Y vamos a por la tercera la tercera es la que os comentaba surgió a raíz de este profesor que ya bueno ya no está con nosotros pero siempre ha sido muy inspirador yo os digo que yo le conocí o sea a mí me dio clase de matemática me enseñaba lo de los metros y los centímetros cuando estaba en primaria y una visita que le hice me enseñó algo de lo que ha salido todo este proyecto bueno gracias también al apoyo de todos los chicos que trabajan conmigo en la universidad que todos lo hacen con trabajo fin de carrera de manera voluntaria hasta que conseguimos financiación para volverlos a recuperar pero surge todo así como de una manera muy muy motivadora para ellos. Entonces aquí ¿qué es lo que hicimos? Bueno pues lo que hicimos fue un simulador de silla de ruedas recreamos un espacio físico y dijimos vamos a poner los obstáculos típicos que se encuentra una persona en silla de ruedas pues bueno aquí Juan Carlos nos puede corregir si nos falta alguno nos puede aquí dar feedback tenemos bordillos pasillos estrechos maniobrar curvas de 90 grados ascensores de los de silla de ruedas y demás os voy a enseñar un vídeo que yo creo que se ve un poco mejor podemos hacer el recorrido guiado libre es decir como avatar un hombre o una mujer y hacer el recorrido de día o de noche porque puede tener dificultades distintas veis que tenemos ciertas banderitas que te dicen que parte del recorrido estás la primera indica el inicio del recorrido ahora fijaros al subir el bordillo como se mueve la silla es una plataforma de movimiento de 3 grados de libertad aquí vamos maniobrando en un lugar estrecho aquí por ejemplo la gente se se cae típicamente entre las columnas este recorrido dura pues ahora mismo un minuto 50 o así en el recorrido guiado pero cuando le pedimos a la gente que lo hagan ellos mismos pues pueden tardar de 12 a 15 minutos típicamente aquí bueno puedes poner en primera o tercera persona si eres tú el que estás experimentando o si quieres ver cómo conduce otro aquí al final de este pasillo tenemos un ascensor de silla de ruedas la flecha amarilla de arriba nos indica cuál es la siguiente dirección allí tenemos los dos coches mal aparcados por los que tienes que pasar que esto también me resultaba muy gratificante porque la gente se subía y estaba ahí como 10 minutos intentando pasar entre los dos coches y decía nunca más vuelvo a parcar en un paso de cero y digo lo que decía Pedro tenía razón y bueno aquí pues eso irregularidades del terreno y subir y bajar a un autobús entonces ahora vamos a subir al autobús aquí un problema típicamente en estas plataformas es que si no te colocas centrado te caes pues la gente se cae físicamente en la plataforma de movimiento lo que se cae lo vive en primera persona y ahora ya nos movemos hasta el conductor entonces ir hacia adelante es más o menos fácil cuando la gente va para atrás ya se atasca y dice sácame de aquí ¿vale? porque es bastante más bastante más complicado y la sensación del autobús por dentro es realista ¿qué nos permite esto? pues nos permite recrear entornos que a lo mejor en un hospital no se pueden recrear puedes recrear el metro el autobús puedes recrear sitios peligrosos sin ese peligro te puedes caer todas las veces que quieras sin miedo hablábamos con una persona en el hospital de paraplígicos de Toledo que había tenido un accidente y decía es que claro yo no soy miedoso pero tengo que aprender a subir escaleras entonces dice la gente por ejemplo que ha venido de un accidente viene de caerse en lo que menos le apetece es volverse a caer otra vez un montón de veces hasta que aprenda a hacer el caballito entonces esto pues te caes pero lo que decíamos antes fallas de una manera relativamente divertida ¿no? ¿y qué hicimos? y dijimos bueno vamos a dar una vuelta a esto llevamos a unos cuantos chicos de ingeniería industrial que estaban estudiando este tipo de cosas y les pusimos a experimentar en la silla y dijimos vamos a mezclar las experiencias ¿os acordáis lo del museo? que lo que hicimos fue capturar toda la experiencia y demás y dijimos vamos a capturarles a estos chicos igual pero en vez de que estén hablando aquí que sale un marco detrás como si fueran un cuadro en la pared les vamos a poner con un croma a ver si somos capaces de integrarlos en el escenario porque para nosotros es muy difícil crearnos un avatar etcétera lo que veis hicimos aquí le grabamos a los chicos hablando de los problemas de discapacidad es exactamente el mismo pasillo del museo y lo único que fue fue la foto de los obstáculos el vídeo del machinima digamos grabado en el mundo virtual y ellos contando cuál es la dificultad de cada obstáculo ahora si los veis se ve que son planos porque es una imagen plana pero claro si yo tengo tres cámaras yo puedo ver a esa persona en 3D y la tengo integrada en el mundo virtual entonces además esto nos da a nosotros porque al final queremos convertir nuestros desarrollos en productos ¿no? ¿qué tuvimos que hacer para pasar del museo a esto? lo habíamos hecho de manera que tú tengas todos tus ficheros multimedia en unos directorios esto fue un alumno que trabajó con nosotros se llama Jaime Valle que le tenéis allí el amarillo el de la camiseta amarilla y entonces dijimos vamos a sacarlo todo y vamos a parametrizar todo lo posible para cambiar de la experiencia del museo a esta lo que hemos hecho ha sido simplemente cambiar la carpeta de los vídeos y ya está todo completamente integrado el pasillo se hace tan largo como vídeos ya tenga cargados en esa carpeta entonces es muy fácil recrear un nuevo entorno virtual a partir de esto ¿cuáles son nuestros próximos pasos? pues nuestros próximos pasos es conseguir financiación ya sabéis que aquí estamos todos más o menos igual lo que queremos es que claro nuestra silla de ruedas tiene muchas limitaciones como habéis visto no es una silla de ruedas al final tenemos una plataforma de tres grados de libertad y lo que tenemos encima es una silla de coche ¿qué es lo que queremos? queremos conseguir financiación para poner encima una silla de ruedas de verdad ¿con qué objetivos? pues nosotros hasta ahora hemos hecho el ensayo número uno que tenéis ahí con el público en general para concienciación para eso nos llega con la silla que tenemos ¿pero qué queremos? queremos utilizarla para rehabilitación y entrenamiento de personas en silla de ruedas ¿por qué puede ser útil? porque lo que os decía antes por ejemplo cuando tú haces un recorrido y te caes en un determinado punto ese recorrido tú lo puedes grabar de manera que tu entrenador puede pasar tu mismo recorrido en modo guiado caerse al mismo sitio que te caíste tú de ahí salir y eso vuelve a grabar grabado te vuelves a sentar tú cuando estabas caído y aprendes cómo salir de ahí entonces pensamos que tiene bastante potencialidad también para el personal sanitario nos decían en el hospital de Paraprés y Corte de Toledo que ellos adaptan las sillas a sus usuarios entonces claro que le pongan un respaldo que le pongan un determinado joystick o lo que sea depende de sus habilidades de conducción así lo podrían testear si nosotros ponemos encima de nuestra plataforma de tres grados de libertad una silla real podemos intercambiar los brazos los respaldos y podemos hacer ese tipo de pruebas con lo cual sería mucho más rápido ese proceso ¿qué otra ventaja le ven ellos? que también pueden objetivar los tratamientos es decir yo te mando aquí a tu casa y te digo que hagas unas ciertas maniobras de conducción no veo lo que estás haciendo pero la plataforma me lo está registrando también lo que queremos es ahora estamos poniendo una Kinect delante de la persona que va en la silla de ruedas de manera que ya no solamente monitorizamos la silla sobre el entorno sino que podemos monitorizar a la persona sobre la silla y podemos enseñarle otro tipo de cosas como por ejemplo si tienes que hacer la transferencia de la silla al baño o de la silla a la cama cómo tienes que colocar los pies cómo tienes que colocar las manos ese tipo de información y eso lo podemos hacer si añadimos estos sensores como estilo Kinect y también otra potencialidad que le veíamos que es uno de los que más nos animó Juan Carlos a hacer es para el tema de accesibilidad si tú has construido un edificio tu edificio es accesible o no es accesible es que antes de construirlo nosotros te podemos cargar tu modelo de edificio o de interior o de lo que sea en el simulador y experimentar realmente si las puertas son anchas si caben las sillas si te chocas no te chocas etcétera entonces un poquito es por aquí por donde queremos ir ahora vamos a subir el proyecto a una plataforma de crowdfunding a la plataforma goteo salimos en campaña a partir del 10 de febrero y como os digo hemos pedido un presupuesto mínimo y un presupuesto óptimo digamos el mínimo lo que queremos es construir el hardware y luego hacerlo open hardware que cualquiera pueda construir su prototipo a partir de los planos que subamos nosotros y el segundo son los cuatro estudios de aplicabilidad de los que os he estado hablando de momento pues así de recursos propios hemos llegado ya a 5.000 euros con lo cual nosotros estamos muy contentos porque como nuestro mínimo es 25.000 estamos ya estamos más cerca pero ya os digo hasta el 10 de febrero no salimos en la campaña y bueno pues este es un poco lo que os quería contar vuelvo a poner otra vez esta imagen porque otra de las cosas que os quería decir en la línea de que vamos un poco de hacer todas estas cosas que hemos hecho como experiencias individuales convertirlas en productos es que estamos muy interesados en que los mundos virtuales que nosotros creemos sean fáciles de construir porque claro si te va a llevar un año o seis meses desarrollar un mundo virtual para una experiencia concreta no vamos a ninguna parte entonces hemos hecho casi todos los mundos virtuales que hacemos los hacemos parametrizables nosotros tenemos unos ciertos escenarios pero por detrás lo que tenemos son ficheros XML los textos que aparecen en los escenarios cuando un evento se pasa de un escenario a otro todo eso está codificado en modo texto de manera que sobre unos escenarios que son similares cambiar de simulador o cambiar el contenido del simulador sea algo sencillo y uno de los ejemplos era este que os comentaba también de cambiamos los ficheros multimedia con lo cual podemos podemos recrear un mundo completamente distinto pero una experiencia completamente distinta sin mucho esfuerzo y bueno aquí os he puesto un par de imágenes de las que os decía de las caídas que también cuando estuvimos en el hospital de parapléjicos la persona que lo probó nos decía que pasaba por varias fases dice al principio estás decía bueno en mi caso no sé si será general o no él no había tenido un accidente ni nada porque se le había inflamado unos nervios de la columna y entonces pues no podía mover las piernas y yo me pensaba que cuando uno no puede mover las piernas tampoco le duelen pues sí te duelen y entonces claro tú llegas aquí y dices lo primero antes de que te están haciendo pruebas todo el rato tú estás aquí ingresado en el hospital y no estás haciendo rehabilitación no estás haciendo nada solamente te están haciendo pruebas y dices jolín me hubiera encantado poder jugar con algo de esto que no me implica nada todavía a nivel físico pero puedo ver a lo que me voy a enfrentar luego dices claro luego pasas por otra segunda fase que es cuando ya te estás entrenando con tus rehabilitadores y demás ves como vas evolucionando ahí estás súper animado etcétera etcétera entonces en esos casos que se pueden complementar con ese tipo de simulador también pues para las cosas que te dan miedo las caídas o ese tipo de cosas después que luego ya llegas a una tercera fase donde ya dejas de avanzar a una progresión muy rápida te dicen que tienes que seguir haciendo los ejercicios para mantenerte pero tú ya te ves que has llegado como a tu límite ¿qué necesitas ahí? ahí es cuando sí que nos interesa la gamificación hasta ahora nos interesaba que los simuladores fueran realistas pero claro si yo tengo que hacer 25 veces el mismo movimiento con la pierna como un partido de fútbol o algo para que tenga sentido que yo le dé todo el rato el mismo movimiento a la pierna ese tipo de cosas entonces nos decía que él veía necesidades distintas en cada fase y que este tipo de tecnología podría ayudar de una manera diferente también en cada una de ellas y bueno esto es un poco todo lo que os quería contar así que quedo aquí abierta para todas las sugerencias preguntas lo que queráis porque una de las cosas que necesitamos es la financiación estamos persiguiéndola pero también lo que necesitamos es mucha asesoría lo que queremos es que la tecnología que desarrollamos sea útil estuvimos hablando con Juan Carlos que nos dio un montón de pautas fuimos al hospital de parapléjicos estuvimos hablando allí con los terapeutas que también nos dieron mucha información hablamos con los pacientes fuimos con la ayuda del profesor este que os comento y nos decía a su hijo decía esto al concejal de urbanismo se lo lleváis y que lo pruebes es un minuto y medio de tu tiempo pero cambiaría la vida de muchos de nosotros entonces pues eso o sea una de las cosas de venir aquí es por conseguir todo ese feedback de vosotros así que pues nada bueno pues así descansas un poco que decía yo que iba a ser interesante supongo que supongo que os habréis quedado y de hecho gente que estamos trabajando como decía antes en otras cosas que tienen que ver con aunque aquí de cerebro se ha hablado más al principio que después pero la gente que estamos trabajando muy alrededor de eso pues la verdad que yo le veo muchísima relación con muchas cosas bueno destaco ahí cosas queremos pasta nosotros también todo el mundo pero fíjate fíjate lo que hemos hecho y nosotros aquí el dinero por ejemplo el dinero para comprar la plataforma lo conseguimos después porque inicialmente era una idea que a mí me rondaba por la cabeza y vino un chico que quería hacer su trabajo sin de grado y le dije mira esto es una locura pero si te apetece y dijo que si me apetece y se metió de cabeza conmigo cuando ya teníamos el simulador enseñable ya se lo enseñas a la gente y ahí es cuando la gente dice pues mira de este proyecto que tenemos un poco de dinero comprarte la plataforma a ver qué tal pero realmente yo creo que es algo que aunque no haya dinero detrás engancha mucho a la gente y nosotros pues tiramos mucho de José Antonio de Jaime de Valentín que les quiero dar crédito aquí que han sido tres estupendos alumnos que bueno a raíz de esto luego yo les di clase de programación en primero luego vinieron a hacer su trabajo fin de grado y han estado trabajando en estas cosas y luego pues por ejemplo José Antonio va a hacer el máster porque se ha involucrado muchísimo Valentín se puso a hacer un máster de videojuegos porque le enganchó toda esta tecnología del Unity 3D y demás y Jaime está estudiando aeronáutica porque le interesa mucho toda la parte de cacharrería entonces yo creo que cambia mucho la vida de la gente involucrarse en proyectos que realmente la tecnología se vea que sirve para algo eso es cierto y eso entra por eso entra totalmente en nuestro objetivo también de la Fundación Tecnología Social es decir que la tecnología sirva para cosas más allá de que también es bueno la parte del friquismo pero es que tú tú has estado contando todo porque se está jugando pero también también se están haciendo cosas interesantes y de hecho en la parte de en la parte de digamos de formación de educación y tal es verdad que yo aquí por cacha ha pasado por gente como como Fátima García Noval que aseguraba que quien no aprende o sea que se aprende muchísimo mejor jugando es decir que el que piense que aquello del agricultor que tiene 20 ovejas y se le cae una pata a una y son cosas que no son reales y que nadie se puede divertir con eso para aprender las matemáticas bueno cuando haya dinero ¿qué va a evolucionar esto? pero bueno yo me quedo esperando en la cola por cierto a que acabéis el goteo hagáis la parte de sillas de ruedas y tal digo porque yo he visto algo hasta hace poco ahora estoy viendo cada vez menos y me parece que me quedan dos telediarios para no ver nada así que me colocaré en cola a ver cómo no podemos engañar al cerebro pues yo no digo para que se vea pero por lo menos para hacer rehabilitación es una de las maneras por ejemplo el mundo virtual todo el mundo lo asocia a la visión pero no tiene por qué necesariamente asociarse a la visión este mundo virtual se puede experimentar físicamente en nuestro caso con la plataforma pues una persona que no vea y utilice una silla de ruedas pues se choca realmente con los edificios y sientes eso se puede hacer de muchas maneras tú también puedes poner a la gente pues sistemas de vibración o algo así entonces el mundo virtual da mucha potencialidad para experimentarlo con otros sentidos que no sea únicamente el de la vista ¿y esa parte virtual se puede pasar alguna vez al real? ¿a qué te refieres? pues a que vamos a ver a que alguien tiene un edificio y lo tiene como tú contabas antes lo tiene allí tenemos el plano antes de construirlo completo podemos simular cómo sería pero podíamos sensorizarnos de alguna manera y poner algo y estar conectados ahora que está avanzando cada vez más la comunicación a tu plataforma o a una plataforma mucho más avanzada cuando ya tengamos más pasta para que eso realmente sirva también para hacerlo en real saber cuándo va a haber un obstáculo una vez que uno ha entrenado en una plataforma virtual irse después a una real irse después al mundo real pues ahí estamos ahora mismo montando un proyecto europeo con gente en Alemania que ellos digamos lo que tienen es un laboratorio virtual ellos trabajan en temas de entornos inteligentes de edificios inteligentes con control domótico y ese tipo de cosas entonces ellos dicen nosotros tenemos vamos a recrear un piso de 45 metros cuadrados y luego vosotros recreáis ese piso en el mundo virtual entonces hay cosas que nos interesa experimentarlas físicamente y ver qué pasa en el mundo virtual y otras que nos interesa experimentarlas al revés o sea que podemos poner el énfasis en la parte virtual o en la parte física lo que vamos a hacer es mapear esos dos edificios dentro de nuestro grupo la gente ha trabajado también María Blanca Ibáñez una de nuestras compañeras ha trabajado en interacción del mundo físico con el mundo virtual ellos por ejemplo recreaban la gran vía era una experiencia para aprender inglés entonces ellos recreaban la gran vía madrileña y había parte del trabajo que se hacía en el mundo virtual y parte del trabajo que se hacía en el mundo real entonces había gente en la gran vía de Madrid llamando por teléfono y había otra gente cuando estaba en su ordenador que escuchaba la llamada en el mundo virtual y nadie podía resolver todos los enigmas si no interactuaba con unos y con otros es decir que tú puedes tener cosas en el mundo virtual cosas en el mundo real y intercambiar información entre ambos mundos y también claro hay parte de la dificultad es eso en mantener realista lo que haces en un mundo con lo que haces en el otro a eso me refería yo hace muchísimos años todavía trabajando en Fundación 11 en una visita al Instituto Goodman les veía esa falla que ahora van teniendo menos es decir tenían montones de aparatos para entrenarse para recuperarse para rehabilitar incluso en la parte del cerebro había ya mucha lectura de cerebro había cascos te leían las ondas ya se empezaba estoy hablando de 2005 2004 todavía no hace tantos años pero ya en tecnología bastante y yo decía si la gente que está haciendo aquí cinta y están todos allí súper aburridos porque es que se cansan lo que tú decías antes ponerles una panda delante que eso simule que estás jugando algo que compites con algo y que lo estés viendo pues seguro que sería mejor me lo acabas de corroborar que eso todavía no bueno por una parte la pena que todavía no esté hecho y por otra parte la alegría de que lo estéis empezando a lograr pues ahí también hay otra así que lo mismo que estás comentando ahí pensamos que hay mucho potencial en el tema de lo de las neuronas espejo o sea por ejemplo nos decían también la gente de rehabilitación que si tú pones una persona que está moviendo el brazo le pones una persona enfrente que mueve el brazo al mismo nivel que ella entonces pones una que mueve el brazo exactamente al mismo nivel que ella y otra que mueve el brazo con un poquito más de amplitud al final las personas que tienen enfrente a una persona que mueve el brazo con más amplitud acaban moviendo con más amplitud el brazo entonces hay cosas que se pueden hacer y que tú puedes mapear en el mundo virtual en un congreso hace poco vimos también que ponían a la gente decían que si eras racista o no eras racista entonces te ponían en un mundo virtual tú eras un avatar del mundo virtual y entonces tú veías pasar personas de diferente raza y entonces decían no, no, yo no soy racista y tal y te ponían un casco de estos que dices tú de que te detectan las ondas y después lo que hacían era ahora te pongo un espejo enfrente el muñeco del mundo virtual que eres tú es un avatar pero tú sientes que eres tú porque tú te mueves y te ves en el espejo que se está moviendo exactamente igual que tú entonces le ponían el muñeco negro y cuando pasaba una persona negra las reacciones eran diferentes entonces la gente se sentía súper mal decía yo conscientemente o sea no pero reaccionan de manera diferente lo mismo pasaba con el tema de la misoginia y ese tipo de cosas entonces ahí nosotros pensamos que también se puede hacer mucha investigación de involucrar a la gente meter a la gente en el mundo virtual tanto en vídeo que se vean realmente físicamente a sí mismo como a través de un avatar pero que pensamos que tiene un potencial bastante grande para el tema de rehabilitación y otra cosa de interacción del mundo físico con el mundo virtual que pensamos que también es bastante bastante importante y que nos comentaba gente en el CSIC que trabaja con esto es el tema de los potenciales de activación entonces se supone que cuando tú tú piensas en hacer un movimiento antes de que llegue el impulso a tu pierna digamos hay un potencial de activación que se puede detectar entonces claro las personas que no tienen movilidad pues no ocurre eso pero si tú eres capaz de captar ese potencial de activación y hacer que un dispositivo físico le mueva la pierna a esa persona a la persona le da igual que el impulso eléctrico vaya por dentro o vaya por fuera al final lo que pasa es que piensa mover la pierna y la pierna se mueve entonces ahí pensamos que también hay bastante potencialidad es otra manera también de combinar los dos mundos interesantes que lástima que hubiera tenido tan poco éxito Second Life yo creo que al final acabará volviendo una especie de Second Life mezclado con Facebook mezclado con lo tuyo y otras cosas y al final esto va a ser va a ser un mundazo mezclado con lo virtual y lo otro pero bueno yo no quiero acaparar esta parte porque ahora llega la parte de coloquio yo al final pues agradeceré pero yo creo que aquí hay un micrófono para que se pase y que hagáis las preguntas que creáis pertinentes y oportunas que para esto se hace esto también al margen de que después pues nos iremos a tomar unas cervecitas de networking que es lo que os perdéis lo que lo estéis viendo en streaming y lo que lo veáis después en diferido lo que quiere decir que siempre lo digo que hay que venir a los cats porque después hay networking que viene siendo cerveza en inglés ah no es beer bueno yo ya tengo una confusión ahí pues quien quiera preguntar voy a preguntar yo Enrique porque más que nada para interrumpirte vale ya me callo bueno lo primero muchísimas gracias Carmen porque la yo no conocía los otros dos desarrollos que has presentado pero te conocí junto con Federico que está ahí a la derecha también es patrono de la Fundación de Tecnología Social y la verdad que me quedé fascinado me quedé fascinado con lo que habíais hecho y empecé a darles muchas vueltas de cómo podíais convertirlo en producto la palabra que tú has utilizado porque para mí es una obsesión yo tengo dos obsesiones conocimiento y producto porque es lo que me va a ayudar en mi vida el conocer y el tener el producto y una vez que tengo el producto conocer ese producto para sacar y evidentemente es el error que muchas veces se produce en los desarrollos de I más D en los centros universitarios y desgraciadamente la carencia que tienen por dificultades salía al mercado muchísimos emprendedores muchísimos investigadores aquí entre que sepas que es la mayor asistencia que ha tenido un CAT y creo que mucha culpa tiene la temática también y me alegro mucho además porque hay mucha gente que ha pasado por el CAT con la que la Fundación de Tecnología Social ha tenido relación y con la que vamos a hacer cosas como los amigos de iGlobalMet que tiene un proyecto sociosanitario precioso Valentín que le conocí en un entorno profesional que tampoco tenía nada que ver con la accesibilidad y se han vuelto fanáticos de la accesibilidad y otra mucha gente porque es el entorno en el que la Fundación de Tecnología Social se quiere mover es decir dirigirse a aquellos profesionales y a aquellos sectores que necesitan nuestra ayuda que necesitan conocimiento como tú has dicho tú tienes la ciencia tienes el desarrollo pero te falta quizá ese conocimiento y ese conocimiento aquí hay un producto y un producto que tenemos que llevarlo a canales muy específicos mucho más que la rehabilitación que tú me hablaste que el espacio sociosanitario y enseguida me vino a la cabeza el espacio donde Valentín tiene mucha experiencia por ejemplo en torno a los hogares digitales la accesibilidad los arquitectos los aparejadores y de todos aquellos que se mueven en torno a la construcción y a las administraciones públicas aquí hay un producto y un producto con un potencial comercial alucinante y eso es lo que lo que tenemos que conseguir me ha parecido que lo has enfocado perfectamente porque has utilizado la palabra clave producto y el producto es para acabar en el mercado porque si yo que voy en silla de ruedas y llevo 30 años en silla de ruedas espero que los hospitales tengan el desarrollo o los hospitales o los centros de salud los ayuntamientos tengan el desarrollo que tú has hecho para que yo lo pueda probar si soy profesional la verdad es que me puedo morir y no lo voy a tener entonces prefiero ponerme de tu lado como profesional tratar de ayudarte a comercializarlo que lo veamos en todos los sitios que sea rentable y para el primero que sea rentable es para quien lo necesita para los profesionales y para las personas con determinadas limitaciones o capacidades depende de nosotros utilizamos ese término pero que no sea rentable para todos para el profesional para los profesionales del espacio sociosanitario aparejadores arquitectos ingenieros etcétera etcétera y por supuesto para mí y aquí tienes a la FTS tú tienes el conocimiento la ciencia y nosotros como Federico dice que tenemos que dejar de ser humildes y decir que yo también te lo digo te lo digo todos los días pues hemos decidido que vamos a dejar de ser humildes y decir que la verdad que somos los mejores y tenemos el conocimiento para ayudar a todos los emprendedores y a vuestra disposición desde el 1 de enero de 2015 somos de Bilbao la FTS el día que podamos meter ahí generadores de olores que ya se está trabajando en eso lo de la cadena va a ser bestial es cierto es cierto Carmen que me parece de luego una de las líneas de actuación que me parecen fantásticas es dentro del entorno de la eliminación de las barreras arquitectónicas para empezar a experimentar antes de llevarlo a desarrollo a construcción y a elevar infraestructuras porque puede suponer primero hacer las infraestructuras mucho mejores y en segundo lugar eliminar un coste que luego va a haber que realizar y que puede ser verdaderamente importante y aquí las administraciones públicas yo creo que les tiene que resultar muy atrayente porque ellos son los que aprueban todos los planos y todos los desarrollos urbanísticos pues adelante más cosillas chicos, chicas hola soy Valentín yo por tantas alusiones de Juan Carlos pues te voy a decir ¿qué ha ocurrido cuando lo oía? cada vez nosotros trabajamos en su momento definimos el concepto del hogar digital y uno de los aspectos era la accesibilidad aunque no estaba tan sabíamos que era importante pero todavía no le dimos la importancia que realmente vamos viendo que tiene de lo que has dicho se me ocurre que puede ser muy bueno integrarlo cada vez más los edificios tienen que ser modelizados antes de ser construidos entonces esto dentro de los modelos los BIN que son los más frecuentes de modelos para modelizar los edificios inteligentes me parece fundamental y que habléis con grupos de arquitectos también con la gente que hace estos sistemas de modelización para crear una realidad donde el arquitecto pueda estudiar no solo la física porque incorpora también las partes tecnológicas o sea aquí hemos visto pues un poco así la parte de la inmobilidad con la silla de ruedas pero otros tipos de discapacidades pueden ser perfectamente resueltas de pues con los sistemas tecnológicos que tenemos hoy en día nosotros vamos a poner una ponencia dentro del Congreso de Ciudades Inteligentes que va a haber en marzo que lo que queremos es lograr que la gente visualice y esto es muy importante también antes lo hablaba con Juan Carlos para la administración que visualice espacios no ya hogares o edificios sino grandes espacios que puedan ser accesibles o sea que donde haya una continuidad para una persona por ejemplo en silla de ruedas pero también para una persona ciega o una persona que haya una continuidad porque las tecnologías hoy en día lo permiten todos llevamos un smartphone y todas esas tecnologías permiten hacer ese tipo de cosas lo que hace falta es ponerse a ello y convertirlo en un producto como siempre hablamos con Juan Carlos esto tiene que ser vendible yo creo que por ahí hay una línea de trabajo importante y enhorabuena por el trabajo que habéis hecho Muchas gracias Pues nada seguiremos en contacto sobre todo a nosotros sí que nos interesa de cara a las experiencias estas que queremos hacer con la plataforma una de ellas es hablar con los arquitectos para ver exactamente qué modelos son los que generan ellos porque claro los modelos que ellos nos dan por ejemplo luego nosotros tenemos que dotarles de física para que en la plataforma eso tenga colisiones y se comporte de una determinada manera entonces todo eso ahora mismo es un proceso que todavía es bastante tedioso y eso pensamos que es algo fácilmente bueno fácilmente requerirá un desarrollo pero que se pueda automatizar igual que estamos automatizando las otras cosas que os comentaba antes pero para nosotros todos esos contactos nos vienen estupendamente para seguir trabajando en esa línea Esto nos lleva un poco al tema de universidad-empresa que han denostado a veces y que a nosotros nos encanta porque yo creo primero por tu forma de relatarlo yo no te he visto tan metida en laboratorio sino bastante fuera lo cual me alegra porque muchas veces ocurre que la gente piensa en su nube de cristal o su torre de marfil o su como se llame y no se cuenta con la gente que al final es a quien va dirigido el producto o ni siquiera importa hacer o no producto esa es la parte mala que no la he visto en ti ni en tu forma de contarlo y la parte mala también de la gente de fuera es que a veces no nos atrevemos a pasar por la universidad ni siquiera que la universidad pase por nosotros y la cosa perdona y la cosa va quedando por ahí aislado entonces me parece me parece muy interesante que porque eso es un lema de nosotros bueno un lema no es una regla de oro de la FTS que no nos metemos jamás o sea primero crear en ningún proyecto que después no produzca producto y valga la medio redundancia perdona Juan Carlos Enrique es que te falta información porque cuando hablamos por teléfono solo hablas tú no me da tiempo a contarte no y aquí también solo hablo yo efectivamente cuando hablé la primera vez la segunda vez con Carmen me pidió ayuda para poner en contacto con pruebas de usuario y tal eso ya está hecho ya la he puesto en contacto con el centro de daño cerebral y con la gente del CEAPAD y la voy a poner en contacto con el centro de gran dependiente porque evidentemente esa es parte de nuestra filosofía aunque creamos en productos en productos destinados a mercado tienen que estar testeados por el usuario y por el beneficiario final que somos bueno hay dos beneficiarios finales el que vende que tiene que ganar y la persona física que también tiene que ganar o sea que esa parte ya está hecha que no me había dado tiempo a contarte estuvimos un día hablando tú y yo que estaba yo en Galicia y tú en Madrid no te pido que conteste pero ¿con quién ahorrarte más tiempo? ¿conmigo o con él? seguro que conmigo porque soy un pesado contigo hable más tiempo en una sesión pero ahí fui a verlo otra vez vaya bueno pues esto hay que remediarlo tenemos que hablar más más cosas Henry hola Carmen hola yo soy Agustín soy el que lleva los BIDI los códigos BIDI soy el señor BIDI si oís los BIDI pues os oís y he hecho mucho con lo que has hecho tú y el tema de museos hay muchísimo potencial yo lo que veo y me encantaría a ver si hablamos luego pero me encanta lo que veo es el potencial de no solo producto sino plataforma porque producto es una cosa que vendes pero plataforma es cuando todo el mundo te ayuda a hacerla cada vez mayor y más potente en el caso por ejemplo de los edificios si tú lo hubieras lo consiguieses abrir como plataforma y la gente por el mundo metiera planos de edificios y se auto evaluara pues eso sería la leche porque tendrías a todo el mundo promocionando la plataforma y haciendo una masiva si publicaras el tema de los cursos y toda la metodología que habéis creado con la gamificación y toda la parte de alguna forma que cualquier profesor de cualquier colegio pudiera poner su curso y luego darse a sus alumnos sería eso es una plataforma y se multiplica no solo los usuarios sino también el potencial económico de un euro al mes o lo que sea y al final acabas ganando dinero y lo mismo con los museos la parte de la metodología pues nos han contactado también de la gente de asociaciones de gente de alta capacidad porque le veían mucho potenciar a utilizar esa metodología con los niños de altas capacidades entonces también a raíz de los cursos que les hemos estado dando a ellos y tal estamos viendo cómo elaborar unas plantillas para que sean fáciles de crear esos cursos a partir de esa información pero lo mismo nos falta financiación para convertir una plataforma software de momento estamos con toda la parte de creación de plantillas también estamos con gente que voluntariamente colabora en probarlas y demás pero sí que pensamos que es algo útil porque nuestra idea es trabajamos también es una experiencia que no os he contado trabajamos con un colegio infantil que era gente pues ha sido muy creativa entonces por ejemplo una de ellas ha sido profesora de una de mis hijos entonces todos recordaréis la redacción mis vacaciones que nos han hecho hacer a todos n.000 millones de veces pues esta profesora no hace la redacción mis vacaciones ella se inventa allí un mundo paralelo que ese mundo paralelo transcurre a lo largo de todo el curso pues allí hay un es un mundo esta la malvada Rose que es una bruja malísima tal esa bruja luego viene en Halloween allí a ver a los niños y demás entonces esa bruja ha raptado a su perrito y los niños tienen que escribirle una carta a la bruja del lago para que libere al perro entonces crea un mundo así que aquí ya os digo la imaginación al poder nada de realidad virtual nada de nada o sea es ella que viene y se disfraza y trabaja con los niños y los niños escriben la carta y luego viene su perro que ella de verdad tiene un perro y trae unas chucherías porque les agradece que haya que les haya el perro viene de verdad viene físicamente entonces nos decía oye que potencialidad tendría esto de crear un mundo virtual para que los niños pudieran entrar en el mundo virtual desde sus casas y ver el mundo de la malvada Rose y tal y dijimos vale ¿cuánto tardáis en hacer eso? pues con un chaval a lo mejor que se implique y no sé qué pues entre 3 y 6 meses y decía ah pues que bien no sé qué nos da tiempo de involucrarlo en el curso y tal y decía bueno y el año que viene lo podrías reutilizar no no claro yo el año que viene tengo que inventar otra cosa esto ya está los niños tienen hermanos por eso decíamos un mundo virtual que el año que viene hay que inventar otro como no hagas una plataforma que se genere rápidamente que los personajes sean los niños que se graben en vídeo y tú los puedas meter en el mundo virtual no hay manera entonces nos decía ¿qué es lo único que se mantiene aquí en nuestro cole? lo único que es todo el rato igual es el edificio modelanos el edificio entonces cogimos también a una chica Selene una chica de trabajo fin de grado se fue allí a hacer fotos y modeló todo el edificio y lo construimos en el mundo virtual y ellos trabajan por rincones entonces decían este es el rincón de mates el de física el de no sé qué que sigue en la clase entonces lo que hicimos fue el edificio era siempre el mismo estaba en el mundo virtual pero las actividades de los rincones eran lo que iban cambiando ¿qué actividades se hacían allí? pues esto era primero de primaria más o menos pues todas las actividades que hacían al final acababan siendo actividades de relación o de clasificación eran actividades muy fácilmente creables entonces ahí creamos una pequeña plataforma en la que el profesor solo rellenaba tres cosas y ya aparecía el ejercicio pero claro ya no es un ejercicio básico es un ejercicio que estaba dentro de un mundo virtual que tú llegas a tu casa y entras en tu cole y te vas al rincón de lenguaje y te aparece ahí entonces pero ya te digo vamos a pasitos muy pequeños por eso porque no tenemos financiación pero desde luego me parece que sí que es el camino porque todo esto solamente es como lo de internet cuando empiezas a explotar internet cuando todo el mundo podía hacer una página web pues esto es igual ¿qué sentido tiene un mundo virtual si solamente lo puede hacer un equipo súper especialista de personas donde tiene que haber la gente tiene que ser capaz de generar cosas por sí mismo una plataforma sería maravillosa en mi experiencia hay gente en todo el mundo haciendo cosas en esta línea y seguro que se te canalizan entre ellos y de repente la gente en México te viene con ideas y se enriquece solo vamos enhorabuena me ha encantado yo ya me imagino poder yo que sé poder estudiarte por ejemplo como persona que no ve un hotel antes de ir a él pues mira ya te lo tienes es que tiene miles de aplicaciones sobre todo eso en el momento que sea en el momento que sea que sea una plataforma en la que ya se colabore pues yo decía lo del second line que fue una pena que fue una pena porque podía haber evolucionado algo mejor y se me está ocurriendo contar que yo no sé si te lo habremos contado que la FT es uno de nuestros patronos fue pues perdón digo fue porque está jubilado pero fue el que introdujo en España una tecnología de guerra de los cascos de los cazas que es donde se mira por las gafas y se se mira al objetivo y se parpadea y se dispara la convirtió al revés en un de las primeras de los primeros elementos de tecnología aplicados a tecnología social del de light tracking es decir mover el ratón con eso entonces a partir de ahí gente de parálisis cerebral gente de ELA y demás pues se les abrió un mundo que no tenían entonces una de eso conectado con niños por ejemplo en parálisis cerebral que tengan que estudiar en casa pues sería la bomba seguro pues ahí también en esa línea otro de los desarrollos que hicimos para la silla es que claro nos decían bueno vale y si la persona no se maneja con un joystick ¿qué hacemos? entonces nos pidieron que pudiéramos conducir la silla que eso sí que es un desarrollo no lo he enseñado pero ya lo tenemos listo con alguna parte de la cara entonces típicamente pues la nariz no es cómoda porque la gente que llevamos gafas hay reflejos y demás y uno de los puntos más cómodos es el extremo de la ceja entonces tenemos hecho un desarrollo que al final con una cámara web normal tú defines un cuadradito según el grado de movilidad que tenga la persona en el centro de la pantalla entonces cuando la persona sube por encima de ese cuadradito con su cara pues avanza hacia delante si baja va para atrás y se puede mover hacia un lado y a otro eso es todas las maneras de conducir la plataforma entonces todas estas tecnologías digamos la plataforma esta de movimiento que es lo que tenemos las vamos a ir las vamos probando ahí ¿no? ese terreno pero sí que un poco la idea es o sea nuestra idea es eso es integrar física, mental y emocionalmente las actividades que tengan parte física, mental y emocional ¿y qué parte en el mundo físico y qué parte en el mundo virtual? pues depende de las necesidades depende de las aplicaciones etcétera, etcétera pero claro tiene que ser algo que sea cómodo y fácil de crear y que lo pueda usar cualquiera como decía un amigo mío la parte virtual o sea todo es muy virtual porque te decía te metes en la página virtual del banco no sé qué no sé qué hasta un día me dice uno no es virtual virtual hasta que llega Montoro porque tú cuando haces la declaración le pagas no sé qué o sea virtual hasta cierto punto bueno pues el aparato de este hombre ahora ya está muy comercializado se acabó ya es una caja que se calibra casi sola y que te sigue los dos ojos con lo cual ya tiene una precisión impresionante y ha bajado muchísimo de precio o sea que hasta se puede integrar en algún momento y conduces con los ojos más cosas gente que poco ¿no? creí que habíamos roto el hielo y aquí resulta que no si o no si si hay más preguntas por ahí al final que yo que veo un poco con esta luz veo menos hola yo tengo una pregunta si el cerebro no distingue entre algo imaginario no es como el cerebro la pregunta es que se ha ido por otro rato que bueno bueno tengo mi pregunta para los que están en el streaming y lo vean luego mi pregunta es si el cerebro que si no distingue entre real o imaginario que como nos distinguimos es una pregunta que me llevo haciendo desde el principio ¿cómo nos distinguimos? ¿cómo nos distinguimos? ¿cómo distinguimos entre real o imaginario? efectivamente es que ese juego distinguimos entre real y imaginario por ejemplo cuando tú estás durmiendo ¿cómo sabes que estás durmiendo? ¿y que no estás despierto? durante el sueño no lo sabes porque hay otras personas que en el sueño también hay otras personas que te ven físicamente tú tocas y tú hueles realmente ¿cómo sabes? o sea ¿dónde está? esto hay mucho debate en las filosofías orientales ¿no? con todo este tema yo ahora mismo digamos te separo desde el punto de vista de la presentación me refería un poco a la química que tú puedes engañar al cerebro muy fácilmente involucrando un poco pues eso yo que sé por ejemplo en los simuladores de coche tú al final le haces ver que estás acelerando con la vista pero lo que él experimenta físicamente normalmente es una subida hacia arriba no es una aceleración hacia adelante pero él tiene la sensación de que estás acelerando ¿no? de alguna manera eso es un poco para la parte práctica de nuestros simuladores que ¿cómo lo distingues? pues yo creo que es que no lo distingue ya te digo tú no sabes si estás despierto o estás soñando ¿cuándo lo sabes? o sea ¿cómo puedes saberlo? en realidad no puedes no puedes no puedes distinguir esa parte real esa parte imaginaria ahora mismo hay mucha gente trabajando en la gente que trabaja en el tema de cerebro y tal induciendo recuerdos ¿no? porque tu cerebro tiende a completar ciertas partes entonces de la información entonces te crean un entorno que es real con lo que tú recuerdas y ahí cierta información de otras cosas que has visto y tal y se supone que te inducen recuerdos que tú piensas que son reales y son imaginarios entonces yo creo que ahí hay mucho potencial gracias lo difícil es saber qué es real y qué no yo estaba pensando en hacerte una pregunta pues estaba en lo virtual pero era real que lo estaba pensando eso acaba siendo un lío yo creo que un poco al hilo de este tema que habéis sacado a relucir ahora la realidad es lo que uno siente si realmente en un sueño tú lo vives como real y físicamente reaccionas ante esas emociones como si fuese real para ti está siendo real y realmente el tema de Second Life era súper interesante porque la gente realmente sentía que aquello era real aunque no fuese real entonces es lo que tú decías la filosofía Oriental Life tiene mucho que decir y yo creo que acierta en muchas ocasiones porque todo es muy relativo depende de cómo lo sientas pero lo que decíamos antes del movimiento simplemente gracias si tú piensas que vas a mover la pierna y la pierna se mueve aquí en el fondo te da un poco igual que el impulso haya ido por dentro de tu cuerpo o haya ido por fuera y sea un dispositivo mecánico el que te mueva la pierna tú sientes que estás moviendo la pierna entonces también hay bastantes experiencias de estas de qué es real y qué es falso entonces por ejemplo te ponen con un espejo de manera que tú ves tu mano y una mano que es de mentira un guante de cocina relleno de algo y tu otra mano está aquí detrás del espejo entonces están estimulando tu mano que tú no estás viendo al mismo tiempo que están estimulando visualmente tú ves que están estimulando la mano del guante llega un momento en el que intentan clavar algo y tú quitas la mano pero intenta clavar en la del guante no en la de verdad entonces al final ¿dónde está el punto de realidad y dónde está el punto de ficción? pues es un poco lo que decías tú depende de cómo tú lo percibes o sea realmente tú tienes un nivel de conciencia que abarca un cierto conjunto de cosas que puede estar fuera experimentando con los sentidos o pueden estar dentro no lo sabes hablar de todos los méritos hermosuras y no sé qué que le pones a la gente en la primera fase de cuando te enamoras y cosas que parte hay en real y cual no lo es bueno pues yo perdón simplemente partiendo de la base de que solamente utilizamos el 10% del cerebro yo creo que ya está todo todavía por hacer en este sentido no sé si últimamente ya el porcentaje ha subido porque también antes las neuronas se morían ahora dicen que no la cosa esto es un poco como lo de no hay mucha 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 cosa no no y que ojalá ojalá sea eso del 10% y nos quede el 90% y nosotros vamos a utilizar el otro 80% el otro sí el otro 90% pero bueno bueno pues desde luego agradecerte mucho Carmen que hayas estado que espero que no sea la primera vez la última perdón la primera es la que ha sido ya lo de Real Libertura que haya la que espero que no sea la última y que te veamos como mínimo en el Congreso y que después yo lo que sí que estoy seguro que vamos a colaborar a nivel seguro además es que por digamos tu casa nada virtual donde estás trabajando ahí pasamos de vez en cuando y pasaremos más volver a recordaros que el 12 y 13 y vamos a dar mucha matraca pero es que tendréis que venir porque va a haber muchas sorpresas y muchas cosas vamos a tener el ERST 15 en la en la carretera de Valencia en el campus de la carretera de Valencia de la de la Politécnica de la UPM vamos a tener yo creo que bueno no voy a ir adelantando cosas porque lo que sí que tenéis que estar atentos a la web yo creo que a partir de a partir del viernes o este fin de semana empezaremos ya a publicar borradores de programa va a ser una jornada y media absolutamente llena no es el mismo aspecto que este porque todo es en plenario y hay más gente pero hay exposición alrededor y el hogar virtual perdón el hogar digital accesible que tienen allí probablemente nos sirva para hacer alguna alguna que otra exposición de temas de domótica doméstica y demás o sea vamos a tener muchas cosas por eso no he dicho nada que estén atentos a la web y lo de siempre que vengáis que vengáis más hoy estamos muy bien también es verdad que influye que estamos muy en el centro en un sitio al que agradezco de nuevo al centro al Innovation Center del BBVA que nos haya acogido que espero que tampoco sea la última vez porque también ha sido la primera pero espero que nos hayamos gustado mutuamente lo suficiente hay cosas muy interesantes de la que hablar y este es un marco muy interesante donde hacerlo que vengáis digo porque después hay cosas y se habla mucho más y eso no lo vamos a filmar y no lo vais a ver y también hemos traído los cacharros si alguno queréis probar me he traído las óculos las gafas de realidad virtual si lo queréis ver en vivo y en directo eso no puede ser así que gracias Carmen un aplausazo muchas gracias muchas gracias por todos gracias pues nada muchas gracias a todos por venir por las sugerencias que las iré incorporando y a ver si os puedo contar que hemos ido avanzando con todo esto y a ver si os puedo contar 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 que hay que irme a ver si os puedo contar Gracias por ver el video.